¿Qué onda amigos de Rock111? ¿Cómo están? Yo soy Naomi Rivera y estamos una vez más en la sección de Date las 3. Recuerden que Date las 3 es la sección en la que yo les comparto las 3 notas más relevantes de la semana y ustedes la disfrutan mucho junto conmigo. Nos vamos con la primera nota de este video. Knotfest meets Force 2019. La marcha constante del Festival Internacional Knotfest continúa en todo el mundo, desde Japón a Colombia, de México a Francia. El fenómeno de la música y el estilo de vida que Slipknot ha creado se hará patente este año, anunciando con orgullo que han agotado en su totalidad los boletos de su primer evento europeo. Que se llevó a cabo a finales de junio en Cleason, Francia. Knotfest unirá fuerzas en México con el Force Fest, otro festival que en sus pasadas ediciones ha reunido a leyendas del género. De este modo, la banda de metal multiplatino e ícono del metal de nueva generación, Slipknot, junto a Rob Zombie, son los dos primeros confirmados en el denominado Knotfest meets Force 2019. Un magno evento que tendrá lugar el sábado 31 de noviembre y domingo 1 de diciembre del 2019, en las instalaciones del Parque Deportivo Oceanía. La venta de boletos sigue por medio del sistema StubHoof, que ya ha agotado tres fases hasta el momento en México, y que se prevé que venda todas sus localidades, como ha sucedido recién con el Knotfest meets Hellfest en Francia, un evento que se está produciendo en este momento. Este año, como ya se había adelantado, Knotfest unirá fuerzas con Force Fest, combinando dos marcas de festivales masivos durante un épico fin de semana. Noxfest se llevará a cabo el sábado 30 de noviembre y será encabezado por Slipknot, mientras que Force Fest tendrá lugar el domingo 1 de diciembre, y el inigualable Rob Zombie será el encargado de cerrar el evento. El festival ha vendido más de 15 mil boletos, pero las ventas especiales para clientes Santander comenzará el próximo 24 de junio a las 11 am, hora del Centro de México, mientras que la venta general comienza el 26 de junio, y las entradas estarán disponibles a través de stubhoof.com.mx. Si quieres saber un poquito más sobre esta nota, te invito a que le piques a la tarjeta que saldrá por aquí y te mande directamente a la sección de noticias de Rock 111. Nos vamos con la siguiente nota de este video. Sur 16, cerca del disco de oro. El disco El Fantasma, colocándose en el gusto por el público. El Fantasma es el onceavo disco de la banda de rock mexicano Sur 16. Los primeros discos bajo la batuta vocal y musical de Javier Rangel, El Vampiro, en donde disco con disco se encontró esa magia que mezclaba la música con la lírica de la banda, resultando una colección que ha hecho vibrar al público, que ha hecho un mito del desaparecido cantante. El Fantasma, nuevo disco de Sur 16, es una dirección conjunta entre Héctor Prado, Ray Alejandro, Charlie Callejas, en donde ha resultado un material controversial, pues para muchos Javier Rangel era el alma del grupo. Sin embargo, el buen trabajo de Ángel Rangel, El Vampiro, ha hecho que esta placa se esté convirtiendo en un clásico, pues se ha vendido más de 20 mil copias, lo que los hace acreedores de un disco de oro, por parte de su casa discográfica, Discos Denver, quien también está de regreso con un material de altas ventas en el rock urbano mexicano. El Fantasma fue grabado en los estudios quirófano en Tlalnepantla, Estado de México, entre diciembre del 2018 y febrero del 2019. Ya se han presentado en varios lugares en la República Mexicana, con gran recibimiento sobre todo a las nuevas canciones, y ya hacen una distinción evidente entre las voces del padre y el hijo, dándole un nuevo tenor al grupo. El disco ya está en las tiendas físicas y en todas las plataformas digitales, entre los planes próximos están armar una gira por Estados Unidos, para presentarse por primera vez con Ángel Rangel al frente, llevando este fantasma que seguramente seguirá creciendo. Los invito a que vayan a escuchar este disco, y si quieres saber un poquito más sobre esta nota, te invito a que le piques por aquí, y te vayas directamente a la sección de noticias de Rock111. Nos vamos con la siguiente nota de este video. Celebra Chismeando con Goose con Festival. El programa de rock mexicano cumple un año. Gustavo Quintanar es conocido por ser músico de rock mexicano, que ha formado parte de bandas como Rebel The Punk, Secta Core, Graffiti 3X, Charlie Montana, Yucatana Go Go, entre muchos otros en donde ha puesto su granito de arena para hacer sonar mejor a cada uno de los grupos en los que ha participado. Además de ser también productor musical para el último material de Graffiti 3X, así como un lanzamiento bastante punchado Note, en donde el mejor conocido en la escena como Goose, también funge como manager. Gustavo Quintanar es un músico multi-instrumentista, que ha participado en bandas de rock, ska, hardcore y punk, por más de dos décadas. No, el Rodeo de Santa Fe en Tlalnepantla alberga de nuevo un concierto de rock urbano mexicano este julio de 2019. Sobresale que Graffiti 3X estará de regreso por única vez en este festival. Estarán de nuevo Goose y el monstruo Gong en un escenario, presentando sus éxitos y el nuevo disco que ya salió al aire. De manera estelar, la banda Bostic Charlie Montana Interpuestos Sam Sam Sur 16 son el cartel que hará parte de este festejo que se llevará a cabo el próximo 21 de julio del 2019, en el Rodeo de Santa Fe en Tlalnepantla. Por si fuera poco, Duan Marí, vocalista de Ana Banta, también realizará una presentación especial en el festival. La preventa ya está disponible en los lugares de costumbre. El boleto costará 80 pesos. Todo el festejo comenzará a las 12 de la tarde. Una causa que merece festejo, pues es una iniciativa que impulsa al conocimiento de los grandes personajes del rock mexicano desde otra perspectiva. Deseamos que la emisión dure mucho tiempo y que este festival se convierta en una costumbre de cada año. Pues le deseo mucho éxito en todos sus proyectos y mucho éxito en este evento que se llevará a cabo. Ojalá todos podamos asistir. Si quieres saber un poquito más, te invito a que le piques a la tarjeta que sale por aquí y vayas a checar un poquito más esa nota a Rock111. Yo soy Naomi Rivera y fue un gusto estar con ustedes. Mis redes sociales se las dejo por aquí abajo en la caja de descripción. Los invito a que se suscriban, le den me gusta y lo compartan. Muy importante que tengan activa la campanita de notificaciones para que así les llegue la notificación cada que Rock111 suba un nuevo video. Yo soy Naomi Rivera y nos vemos pronto. Me estoy comiendo las uñas. Qué bueno que no las uñas y no los mocos. También me los como. No, es cierto. Son saladitos y tostaditos. De manera esteral, la banda Bostig, Charlie Montana. ¿Eh? ¿Dije estelar? No, es esteral. ¿En serio? Por si fuera poco, Duan Marí vocalizca... vocalizca. 4.20 de la madrugada la hora adecuada lo llameando con pero los va como volada si te vienen a contar cositas malas y diles que sí, que yo te dije que sí si te vienen a contar cositas malas y diles que sí, que yo te dije que sí que ahora es el momento de mostrar que es violento, que sí le vale que trae buen armamento que su gente lo respalda por las drogas y lo hace la música porque trae un buen adiestramiento, que se habla con el ejército no es cierto, que se habla con los azules no es cierto, que se entiende con la maña que morde como un piranha y se piensa que me apaña, eso no es cierto vamos a morrar estoy ansioso de llegar pronto a su cara para sacarme y que me dé una y antes de que se dé cuenta voy a venirme ¿quieres otra? te la cuento como mi papá como mi papá ah no, la veo me gusta más todo en el bosque de la china la chinita se perdió y como yo andaba perdido nos encontramos la china de noche y la chinita tenía miedo tenía miedo y la me da la me da me da la me da me da